la tabletonca con diferentes diseños ahora mismo este cobre es más grueso que el otro de la orejita esto hace que se bote más, se bote más, puede ser más grueso este cobre es buenísimo vamos para afuera como ven, no le pasa nada, la cuba tirada a 30 pies de altura y no le pasa nada estamos localizados en Aguadilla y San Sebastián, la casa de la androide gracias por ver el video